Alfredo Adame es un hombre de cuidado y no precisamente por ser muy rudo, sino por los comentarios tan poco prudentes sobre las mujeres, ya que algunas hasta lo han llegado a llamar misógino. Te damos la bienvenida al escáner de los famosos, y vamos a platicar sobre esas famosas que sin pensarlo han estado bajo los comentarios poco caballerosos de Alfredo Adame. Diana Golden La bella actriz y Alfredo Adame se conocieron en un avión en 1987, cuando ella viajaba a Colombia para visitar a su familia. Ella ya era actriz y Adame era sobrecargo e iniciaron una amistad, pues llegando a México se siguieron frecuentando. Después él se dio cuenta de que el gobierno le quitaba el 50% de sus honorarios por ser extranjera legal con permiso de trabajar en México, así que él muy acomedido le dijo que se casaran en lo que ella arreglaba sus papeles, pero todo iba a ser de cuates solamente. Y Diana aceptó sin pensar que ahí empezaría su tormento. Pero realmente ellos no eran novios, simplemente era un trato que habían hecho, hasta que un día, estando en la sala, él se puso cariñoso con ella, y le dijo que fueran novios de verdad, pues si ya estaban casados no se perdía nada. Cabe mencionar que por esas fechas ella estaba grabando la película Ansia de matar con Jorge Luque, entre otros actores. Y fue justo el momento en el que empezaron los pleitos, pues él empezó a celar demasiado, al grado de ir por la calle y gritarle que qué estaba haciendo para que los hombres la miraran. Si salía con sus amigas, las ofendía, haciendo referencia a que eran damas de compañía, etc. Incluso Diana comentó que una vez la madre de Alfredo Adame llegó llorando con ella, pues su hijo le había levantado la mano y le hablaba de manera poco respetuosa. Así que Diana se separó de él, pero como es la costumbre de Adame, se quedó hablando festes y hasta la fecha, después de 31 años de haberse separado, él la sigue ofendiendo y dice que la actriz huyó de Colombia porque andaba con un arquillo y que ella también vendía droga. También dijo que una noche, a las 2 de la mañana, abrió la ventana, le aventó todas sus cosas a la calle y la corrió, porque la cachó que lo estaba engañando con Jorge Luque. ...todas sus cosas por la ventana. ¿Por qué? Porque me la caché que andaba con Jorge Luque. Adame también reveló que cuando estuvieron casados encontró un frasco de marihuana detrás del lavabo, así que la acusó de drogarse y alcoholizarse. Pero Diana Golden tomó cartas en el asunto y decidió entablar una demanda civil contra Alfredo Adame por daño moral durante tantos años. Necesito una disculpa pública porque no puede ser que haya hablado de mí y que siga hablando fuera de lugar de cosas. Maka Carriedo, ella es otra de las mujeres que han sufrido la ira de Alfredo Adame. Resulta que el conductor se presentó a las grabaciones del programa De Generaciones, donde los conductores principales son Alan Thatcher y Maka Carriedo. Pues al parecer, ellos se preguntaron sobre temas delicados, como por ejemplo la relación que tiene con sus hijos, de quienes Adame está distanciado desde hace mucho tiempo. Así que una de esas preguntas no las aguantó y en el video que publicó Maka Carriedo en sus redes sociales, se puede escuchar al actor exigir que le pidan disculpas. Por lo que Maka le preguntó por qué le tenían que pedir disculpas, pero Adame abandonó el foro y Alan Thatcher salió corriendo detrás de él para disculparse, pero Maka le dijo que no le rogara, que si no regresaba era mejor. Aquí te dejamos el polémico momento. Otra de las famosas que han tenido problemas con Alfredo Adame es Karina, la cantante venezolana. Y es que supuestamente todo fue parte de un malentendido. Resulta que Adame acudió a un programa de espectáculos, donde utilizó la palabra aberración, después de que se transmitiera una nota sobre la hija de Karina que está en el proceso de cambio para ser niño. Así que la cantante inmediatamente mostró su molestia. Pero él dijo que cuando se fueron a corte, él le comentó a los conductores, todo lo que hizo esta mujer de Guadalajara es una aberración, refiriéndose a Susan Quintana y no a la cantante Karina. La aberración es que gente ignorante como esa ande diciendo comentarios ignorantes. Eso es una aberración. Y en su defensa siguió argumentando. Luego esta loquita venezolana me aventó a la prensa de que yo había dicho, haciéndome quedar mal con la gente. A mí se me hace que la que quiere convertir en una aberración a su hija, que ahora es hijo, es ella. Es la forma que lo está usando. La que ya hizo a su hijo una aberración es ella. Yo puse la palabra refiriéndome a la mujer de Guadalajara y ella se lo colgó a su hijo. Pero cuando Karina se enteró de que el hijo de Alfredo Adame es gay, ella comentó que eso se llama karma. Y lógicamente volvió a encender la furia del actor, que en entrevista dijo, tener un hijo gay es una bendición, es una gloria. Ya lo dije yo, a mi hijo lo amo, lo adoro, lo apoyo, estoy con él, lo entiendo y todo. Laura Bozzo Tal vez aquí Alfredo Adame se encontró con la horma de su zapato, ya que Laura Bozzo no expresa fácil de las críticas. Todo comenzó cuando la conductora peruana escribió un mensaje en Twitter, donde criticaba a los actores y cantantes mexicanos que incursionaban en la política, algo que le parecía repugnante. Y casualmente, Alfredo Adame estaba incursionando en la política, así que se puso en saco y le respondió, No veo por qué le tenga que causar repugnancia a una persona, que lo único que ha hecho son puros programas asquerosos. Ella es una asquerosa, porque estaba metida en tráfico de influencias y lavado de dinero. Es una tipeja, no tiene educación. Abogada del pueblo, abogada de su abuela, que se vaya a Perú. Que la licenciada del pueblo, que se vaya a la mierda con su licenciada del pueblo, es una basura esa persona. Una verdadera tontería que una extranjera venga a expresarse así de los mexicanos. Pero cuando a ella le preguntaron sobre una respuesta para Alfredo Adame, dijo, Maripaz Vanquels, ella y Alfredo Adame estuvieron casados por 25 años y tuvieron 3 hijos. Según la versión que él cuenta, es que ella jamás se hizo cargo de sus hijos, pues solo se dedicaba a estar en el salón de belleza, a salir con sus amigas y a él solo lo veía como cajero. Me saliera con que yo no me merecía mi pensión, porque yo nunca me había dedicado a mis hijos, ni a mi casa, ni a mi hogar. Pero un día la cachó que estaba falsificando su firma en un cheque por 60 mil pesos, para dárselo a su hermana Rocío Vanquels. Y fue ahí donde él descubrió la cantidad de dinero que Maripaz le había dado a su hermana Rocío y a su hermano Rafael, durante todo el tiempo que estuvieron casados. Así que Alfredo le dijo que si lo volvía a hacer, se iba a divorciar de ella y le iba a quitar a los niños. Por su parte, Maripaz dijo que hubo una época en la que Alfredo le prohibió ver a su familia, pues cuando tuvo problemas con Hacienda, él empezó a tener problemas con cada integrante de los banquels. Todos los demás son una sarta de araganes que no sirven para nada. Pero cuando ella le preguntaba qué le habían hecho, el actor le daba una versión diferente y en cada reclamo era una amenaza de divorcio. También dijo que lo que más le había dolido era que en una reunión también se encontraba Rocío y sus hijos muy contentos fueron a saludar a su tía, pero ella los regresó porque Adame se iba a molestar. Así que los niños empezaron a preguntar por qué no podían saludar a su tía y era algo que ni ella misma les podía explicar. Al final, ellos se separaron en el 2018, pues esperaron a que su hijo menor cumpliera la mayoría de edad, pero el divorcio no ha hecho más que cada uno despotrique contra el otro. Laura Zapata. En el año 2002, Laura Zapata fue secuestrada junto con su hermana Ernestina Zodi. Pero fue curioso para todos que a Zapata la liberaron a los 18 días, pero a su hermana no. Así que Alfredo Adame dijo que la actriz había hecho un autosecuestro para sacarle dinero a Thalía. Por su parte, Laura dijo que cuando los secuestradores le hablaron a su exesposo para pedirle dinero, él no les hizo caso y como nadie dio un centavo por ella, la liberaron. Para que fuera ella quien negociara la libertad de su hermana, que al final de cuentas la que pagó todo fue Thalía. Adame también dijo que Laura Zapata era una don nadie, pues sí es una actriz reconocida, pero le tiene envidia a Thalía porque ella sí logró ser una superestrella y además conquistó a un hombre rico. Y Zapata con su mal carácter no le llegaba ni a los talones. Por su parte, Laura le dijo a los medios que él era una persona intrascendente en su vida y además dijo, si me detengo al ladrido de cada perro, pues entonces no llego a donde voy. No conforme con todo, cuando se dio a conocer la intención de Laura Zapata de formar parte del sindicato de la Andy, Adame dijo, Dios nos libre de que caiga la Andy en manos de Laura Zapata, es otra mala persona, muy mala persona, malintencionada, insana mentalmente, perversa, malévola. Dios nos libre, es otra mala persona, muy mala persona, malintencionada. Susan Quintana. Ella y Alfredo Adame se conocieron mediante Facebook, pues ella le envió un mensaje y a él le encantó, así que viajó a Guadalajara para conocerla y tres semanas después ya tenían una relación. Ella lo conquistó adulándolo con su trabajo, pues le dijo que era su admiradora y que soñaba con conocerlo. Así que después de poco tiempo de relación, él le pidió que se fueran a vivir juntos y ella aceptó, aunque eso sí, se llevó a su hija con ella, pues no podían vivir separadas. Pero pasado poco tiempo, se separaron y empezaron las declaraciones polémicas, pues ella reveló que una de las razones por las que terminaron fue que el actor lo tenía chiquito, así que él muy molesto se defendió diciendo que eso no era cierto y que podía presentar pruebas. El actor también dijo que ella es una persona emocionalmente inestable y que solo lo estaba volviendo loco. Incluso recalcó que no se quería quedar solo con ella en su casa, pues tenía el temor de que pudiera agarrar un cuchillo, clavárselo, golpearse, tirarse de las escaleras para luego decir que él la había herido. También despotricó contra ella revelando que tenía 51 años, cuando a todo el mundo le decía que tenía 45. Que no era coach emocional, que ni estudios había hecho y que no tenía novios, cuando realmente sí los tenía. Incluso él la demandó porque supuestamente lo contagió de enfermedades. Por último, te presentamos la polémica con Andrea Legarreta. Se filtraron audios en los que Adame revela que la conductora de hoy le era infiel a su esposo Eric Rubín, con uno de los ejecutivos de Televisa, y que por eso, cuando discutieron en vivo hace muchos años, a ella la protegieron y siendo él el conductor principal, lo sacaron de la misión. También dijo que ella misma decía que era la primera dama de Televisa y con eso amenazaba a sus compañeros, pues si no le caían bien, podrían salir de la empresa. Y reveló que Eric Rubín ya tenía el apodo de unicornio. Y ante las preguntas sobre este tema, él no niega haber dicho que Legarreta era infiel, pues se trató de una conversación privada con un reportero de Juan José Origel hace mucho tiempo. Pero ahora, Origel le vendió los audios a Carlos Trejo, quien se encargó de difundirlos en todos los medios de espectáculos para hacerlo quedar mal. El actor aseguró que Legarreta es la que da las órdenes en hoy y que ella fue la que se encargó de sacar a todos los talentos que Magda Rodríguez trajo de TV Azteca. Pero no conforme con eso, mencionó que no se le hace una persona ni preparada, ni culta y mucho menos guapa, que no sabe ni qué hace como conductora principal en uno de los programas más vistos de la televisora. ¿Y tú? ¿Qué piensas de las palabras de Alfredo Adame hacia todas estas mujeres? ¿Crees que llegue la persona que le ponga el alto al conductor y por fin deje de hablar mal de las mujeres? Déjanos tus comentarios, comparte el chisme y aquí te dejamos otras recomendaciones para que sigas escaneando a los famosos. ¡Hasta la próxima!